Atención, César Gaviria derrota al petrismo. Con amplias mayorías fue elegido como presidente del Partido Liberal. El ex ministro de Petro, Luis Fernando Velasco, sufrió una aplastante derrota en la convención que se adelanta en Cartagena. A pesar del esfuerzo del petrismo por enredar la convención del Partido Liberal, las mayorías lo eligieron este jueves 31 de octubre a César Gaviria como presidente de la colectividad, por lo que seguirá con las riendas para las elecciones de 2026. Gaviria fue elegido con 582 votos de los casi 1.000 delegados que hicieron presencia en la convención. De esta manera el petrismo sufrió una nueva derrota, ya que los propios liberales dijeron que el ex ministro Velasco era el candidato del gobierno y durante la jornada se escucharon gritas con el fuera petro. El ex ministro del interior solo tuvo 11 votos, lo que evidencia el rechazo en la colectividad que se expresó durante toda la convención. El senador Alejandro Chacón obtuvo 128 en su aspiración en una dirección colegiada y su candidatura única tuvo 24 votos. Con esta derrota al petrismo quedó sin el manejo del Partido Liberal y Gaviria será el que oriente la colectividad para las elecciones de 2026 cuando se elegirá al nuevo congreso y al presidente de la república. Según los estatutos de la colectividad Gaviria estará por dos años más en la dirección de la colectividad y después de los próximos comicios se haría una nueva convención. El senador Miguel Ángel Pinto señaló que la reelección de Gaviria demuestra que el liberalismo no será un apéndice del petrismo y que seguirá oponiéndose a las reformas que le hacen daño al país. Alentó que hubo muchos intentos del petrismo para afectar a la convención liberal, pero que estaba claro desde un principio que se quería la reelección de Gaviria. La novena convención del Partido Liberal fue intensa y desde un principio se vivieron roces entre los asistentes, unos apoyaban a Gaviria y otros querían dirección colegiada. Sin embargo, la bancada, el senado y cámara hicieron campaña para que los delegados votaran por el expresidente y así lograron el triunfo. Esta colectividad es la que mayor representación tiene el congreso de la república, razón por la cual el petrismo quería tener el control a través de Luis Fernando Velasco. El representante Juan Carlos Lozada, opositor de César Gamiria, dijo que hubo fraude en la elección. El legislador señaló que durante la sesión no hubo orden y que se pudo alterar los resultados de las votaciones. A pesar de las críticas que se están haciendo a la realidad política es que Gaviria salió fortalecida del encuentro y su papel será clave para las elecciones presidenciales. De hecho, la colectividad todavía debe definir su postura frente al gobierno petro y definir la idea de una gran coalición de diferentes sectores políticos para tener un candidato único que haga respetar la constitución del 91, como ha dicho Gaviria. El expresidente ha dicho que está dispuesto a dialogar con todos los partidos para ponerse de acuerdo en un mecanismo una elección única que permita que sectores diferentes al petrismo lleguen fortalecidos a las fiestas.